Buenas tardes, nosotros somos Refaccionaria Correcaminos Alfa, el equipo está integrado por Carranza Muñoz Antonio, Irving Adair, Diana Luján, Estefanía Márquez y Valeria Peña y un servidor Hered Madrid. ¿Qué somos? Nosotros somos una refaccionaria con sucursales en el área metropolitana de La Laguna, estamos dedicados a la venta de autopartes especializándonos en autos de la marca Volkswagen, aparte del servicio de refacciones, empezaremos a prestar el servicio de cambio de aceite, limpieza de inyectores, afinación y balanceo para el auto de nuestros clientes. Algunas de las ventajas con las que contamos son las comunicaciones, son una ventaja ya que contamos con una rápida respuesta en problemas con alguno de nuestros procesos o refacciones con los que contamos en la refaccionaria, así es como rápidamente podemos buscar a un nuevo proveedor para darle solución a este problema. Nosotros nos encontramos en una zona céntrica, en base a estudios hemos podido encontrar la zona en la cual es mucho mejor instalar nuestra propia franquicia de nuestra propia empresa, en un área grande y que se nos pueda proporcionar gran facilidad. Nosotros contamos con una certificación de control ambiental, la ventaja de esto es que nosotros al no manejar ningún tipo de material que no sea un residuo de contaminación, nuestro desperdicio será mínimo y afectará menos a la comunidad. Algunos de los aspectos relacionados con las importaciones que nosotros tenemos dentro de la empresa son las de nuestras refacciones, ya que la mayoría se importarán directamente dentro del país, desde la ciudad de Puebla y algunas otras desde Estados Unidos. Algunos de los estudios que se llevaron a cabo para poder llevar y realizar esta empresa dentro de la comarca lagunera era saber cuál era la mejor opción de nuestros productos. Es mediante un punto de equilibrio que nos ayudará a visualizar la mejor opción a lo cual llegamos que era la ciudad de Torreón, ya que a partir de vender 2.000 piezas alcanzaremos mejores ganancias que las otras opciones que nos arrojaba para vender más piezas y nos darían menor ganancia en un mayor tiempo. Decidimos ubicar 4 sucursales a los alrededores del área metropolitana de Torreón, que se ubican en diferentes zonas estratégicas, que estos después de analizar y realizar ciertos cálculos alrededor de estas, nos llevaron a que la matriz se debería de encontrar entre las calles Avenida Juárez y Morelos por el Diagonal Reforma. A partir de lo siguiente, se hizo un estudio de embarques, en el cual con diferentes métodos empleados durante este análisis, se puso a ver la logística de distribución que lleva esta planta y cómo es que esto nos puede dar una manera óptima y más económica en el momento de realizar diferentes pedidos en diferentes distribuidoras de piezas que nosotros le quedamos dentro de la refaccionaria. Para poder distribuir nuestra planta, utilizamos el método SLP que nos permite expandir o distribuir nuestras áreas dentro de la empresa de una mejor forma para que así el momento en el que el personal o los materiales sean acomodados dentro de la empresa se vea de una forma más fácil y así puede llevar a cabo más rápidamente el proceso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.